Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo por fin el resumen breve del capítulo 1120 del manga de One Piece, cortesía de Redond de Piratekin, que a su vez nos menciona que en esta ocasión el spoiler viene cortesía de Pell Piece. Sin duda alguna un capítulo muy interesante, así que comencemos. El capítulo 1120 se titula Atlas. En la portada, Danjiro atrapa a los niños que atacaban a Yamato. Tenemos un flashback de Vegapunk y Clover en Punhazar. Clover le dice a Vegapunk que él es un D. En el presente, Atlas llega al Sunny y ataca a Nsuhuru para permitir que el Sunny escape. Los otros miembros del Gorosei atacan a Emmet, el robot de la antigüedad, para detener la retransmisión, destrozándole un brazo. Emmet dice que ahora es el momento correcto, así que va a usar eso. Al final del capítulo, Vegapunk dice que Goldie Roger y su tripulación eran los únicos que conocían la verdadera historia del mundo. La gente se queda sorprendida al descubrir la D en el nombre de Roger. Y la semana que viene no hay descanso, además de que tendremos portada de la Johnny Color Spirit para One Piece para celebrar el 27 aniversario. Como pueden ver, Nakamas, estamos ante un capítulo muy interesante. Sin duda alguna, una de las cosas más interesantes de este capítulo es Clover revelando que es miembro del clan de los D. Sin duda alguna, se veía venir por el hecho de que Clover fue parte fundamental en el descubrimiento de muchas cosas del siglo vacío. Dejó un gran legado con la biblioteca de O'Hara. Además, ya vimos que este en el pasado recorrió el mundo en busca de toda esa verdad. Realmente fue un gran arqueólogo y murió a causa del gobierno mundial por todo lo que este sabía. Sin duda alguna, una revelación muy interesante. Y además de eso, Emmett mencionando que es el momento de utilizar eso. No sabemos a qué se refiere, pero podría hacer referencia también a lo mencionado en el último capítulo cuando este recuerda las palabras de Joy Boy mencionándole que su momento en algún momento llegará. Sin duda alguna, se vienen cosas interesantes en el capítulo 1120. Así que Nakamas, déjenme sus impresiones y sus teorías para este capítulo todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, hasta la próxima.